Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Yo te sentía bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Y nadie manda en tu corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya no hay chocolate, ni cartas, ni flores, cofíate, I'm sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste Solo me quedaría con un cuadro, si me lo que tú te crees Si tengo otra carta, yo no te interés No te concentrán el tres Solo haremos más de sex Que ahora te dio mi ex Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Y no te dije que no iba a volver para atrás Que no hace como yo, que no iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida a volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esta escena A mí tú no me vengas con puertos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú querías lo querían otra cara Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelear No más pelear Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Pesa que con otra justo la carrera Pesa que con otra packs de novela Ciena, ya nos hemos demostrado bastante Demasiado Porque nosotros estamos en realidad Yo todavía siempre he dicho Así es que el plan vega es el plan vega Porque más peasant Solo Gracias por ver el video.